Una cincuentena de obras de Picasso y otras cuarenta de Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec o Rodin ilustran Devorar París, Picasso 1900-1907. Una exposición que ahonda en la relación del pintor malagueño con la capital francesa y la influencia de esta ciudad en su estilo. Así lo destaca la presidenta de Acción Cultural Española, Charo Otegui. Cuando Picasso llega a París firma Pablo Ruiz. Cuando terminamos este periodo él ya firma Picasso, es decir, su propia identidad se ha construido en estos pocos años. La muestra, abierta al público en el Museo Picasso de Barcelona hasta el próximo 16 de octubre, refleja la evolución del artista a principios de siglo. Desde su llegada a París en 1900 con tan solo 19 años, hasta el momento en el que se convirtió en líder de la vanguardia. Una mirada diferente al progreso de la obra de un artista que cambió el curso del arte del siglo XX. Gracias. Gracias.